de asirse o debe de ponerse bien fortalecido desde este rubro, desde lo científico. Y desde ahí esperemos que esto también sea pues por el mejor, por la mejora de una sociedad. Vamos ahora contigo Brenda Morales, tienes Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa Muy buenos días Jaime Auditorio, ¿cómo están? Los saludo y los abrazo muy fuerte este sábado. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos en las columnas políticas de los principales diarios del país de este 22 de abril? Bajo Reserva del Universal Ni el Inay sabe quién pompó vallas para el Palacio. Nos comentan que Presidencia de la República asegura desconocer el monto del pago para la colocación de las vallas metálicas que blindaron Palacio Nacional durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo. En respuesta a una solicitud de información, la Oficina de Presidencia de la República argumentó que hizo una búsqueda exhaustiva y razonable por cada uno de los archiveros de Palacio Nacional. Y nada más no encontró nada. Cuestionable respuesta pues, en los dos años pasados, la propia dependencia ha entregado esta información que mostraba que hasta antes del 8M de este año se habían desembolsado casi 2 millones de pesos en blindar la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo bueno es que este gobierno no oculta información y por eso no se necesita al Inay. Bendita transparencia. Fray Bartolomé, en Reforma. Cuentan que ayer en la Facultad de Derecho de la UNAM pasaron del susto al alivio al conocer las dos resoluciones judiciales sobre el caso del plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel. Lo raro es que el susto fue por la decisión de un tribunal federal que desechó el amparo promovido por la ministra de la Corte contra la Universidad y el alivio llegó cuando un juzgado civil volvió a frenar el proceso interno. Ocurre que desde que inició el escándalo el director de esa escuela Raúl Contreras Bustamante apoya a Esquivel y les juega las contras a la universidad y al rector Enrique Graue. Para muestra ahí está el hecho de que a pesar de las muchas voces internas que han exigido que la ministra sea removida del comité editorial de la facultad, Contreras la ha protegido y la mantiene en el directorio pesele a quien le pese. ¡Esas son amistades! Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que más allá del debate político y la confrontación con los ministros, la próxima semana los secretarios de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez y el de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, iniciarán los recorridos por los cuarteles de la Guardia Nacional para informar a los agentes que tendrán estabilidad laboral, pese al cambio de administración instruido por la Suprema Corte. Mientras tanto, al interior del gabinete, en la materia garantizan que habrá, si se concreta en enero, una transferencia ordenada dada la coordinación que existe y nunca se ha perdido en el primer círculo presidencial. Rayuela de la jornada. Al diputado Mier y demás representantes de Morena, no se les ocurrió más que consultar a los empresarios para aprobar Fast Track, la reforma a la ley minera. ¿Y la opinión de los trabajadores? Bueno, y aún así, quedaron con muchas preocupaciones. Miren, si lo de las rayuelas es cercano a lo que sucedió en Cámara de Diputados, pues entonces, ¿quién sabe con qué empresarios se habrán reunido? Porque ya nos platicaba Mauricio Flores que están muy preocupados, muy preocupados las empresas del sector por la incertidumbre que se genera alrededor de las inversiones, que son inversiones, uff, ¿qué le digo? Multi, multi, multimillonarias. Vamos a la pausa, son ya las 11.47, estamos de regreso aquí en Grupo Fórmula.